Hablemos ahora de noticias departamentales. Los equipos antioqueños siguen sumando jugadores a la Selección Sub-20 en esa preselección que se entrena en Chile de cara a competencias internacionales. Cuatro de los cinco clubes antioqueños aportan jugadores a la preselección Sub-20 que se concentró esta semana en Barranquilla, con el técnico Arturo Reyes. El entrenador adelanta la labor de la selección de los jugadores que representarán al país en el sudamericano el próximo año en Chile. Medellín Nacional, Río Negro y Leones aportan siete de los 23 convocados. De ellos, el único debutante es el volante Marlon León Valencia, de Águilas Doradas. La preselección trabajará hasta este domingo, tiempo en el cual Marlon espera entregar todos los argumentos necesarios a Reyes para ganarse un nuevo llamado para el próximo ciclo. Otro de los jugadores que se mostró muy complacido por estar en este reconocimiento es el central Carlos Cuesta, quien pese a su corta edad suma una considerable actuación con el Atlético Nacional al sumar 10 juegos. Brian Vera, de Leones, así como Hayen Palacios, Jayler Góez y Andrés Reyes, de Nacional, también aparecen en este nuevo llamado, tras alcanzar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos, que sería la base del elenco nacional para el torneo suramericano en Chile.